El delantero colombiano Radamel Falcao García mostró este domingo a través de su cuenta en Instagram la evolución de su lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado 22 de enero en un partido de la Copa de Francia. Hoy, cuatro semanas de rehabilitación, dejé las muletas y ahora aprendiendo a caminar de nuevo, fue lo que publicó el colombiano en su cuenta de Instagram. Falcao empezó a patear el balón con su pierna lesionada y continúa con sus ejercicios de fortalecimiento a través de sesiones de hidroterapia. El avance que ha tenido el delantero es rápido y las posibilidades de que esté en el mundial son cada vez mayores. El Tigre completará dos semanas en Madrid, donde se encuentra bajo la supervisión del fisioterapeuta español Joaquín Juan, considerado el tercer del mundo en su especialidad.